Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me soléis pedir muchísimo que os cuente los productos que utilizo para el cuidado de mi piel. Entonces os lo voy a dividir en dos vídeos. Hoy os voy a hablar de los productos que utilizo para limpieza y exfoliación. Y en el próximo vídeo, si queréis, os hablaré de los productos que utilizo para hidratar y las mascarillas. En primer lugar os voy a contar cómo me desmaquillo el rostro. Para ojos utilizo un desmaquillante bifásico siempre, porque son los que mejor me retiran el maquillaje sin tener que estar ahí frotando. Y para mi gusto son los más eficaces. Entonces yo ahora estoy utilizando este de Ann Moller, que ya os enseñé en un call. Este ya es el segundo, porque el otro ya estaba a punto de acabarse, entonces os enseño este. Y otros que haya probado, pues el de L'Oreal, por ejemplo, que es bastante económico, pero no me retira igual de bien el maquillaje. El de Sephora, que me resulta un poquito... no es que me irrite mucho el ojo, pero es que este no me lo irrita nada. Entonces esto sí que es una cosa muy personal, a cada persona le irrita una cosa dentro de que este tipo de desmaquillantes de ojos, pues están probados. Pero bueno, hay gente que dependiendo la sensibilidad que tengas en el ojo, pues te puede irritar. Entonces, bueno, este relación calidad-precio está bastante bien, cuesta 6€ y ya os digo que retira el maquillaje de ojos súper bien y la máscara de pestañas sin tener que hacer mucho esfuerzo. Cuando ya me he desmaquillado los ojos me gusta retirarme la primera capa de maquillaje, digamos, y también quitarme los restos un poquito aceitosos que hayan podido quedar del desmaquillante bifásico. Entonces para eso utilizo un agua micelar. Durante muchísimo tiempo he estado utilizando el agua micelar de Bioderma, que me gusta muchísimo, pero como me gusta ir probando cosas nuevas, la última vez me decidí por esta de Caudalie. Es un agua micelar que lleva uva biológica y camomila y bueno, es libre de parabenos, sulfatos y todas esas cosas. A mí me huele como a la savia de las hojas, un olor muy suave, pero sí que huele, por ejemplo, el agua de Bioderma no huele a nada. Y esta sí que tiene un olor que a mí me gusta mucho, pero bueno, tened en cuenta que no a todas os puede gustar. Siento que es un poquito más fuerte, un poquito más agresiva que la de Bioderma, pero yo la he probado en los ojos y no me escuece nada. Es por el olor que parece que va a ser como más fuerte y quizá retira un poquito más el maquillaje. La verdad es que bueno, llevo lo que veis gastado y de momento me gusta mucho, aunque la de Bioderma es que lleva siendo favorita años, entonces esa de momento no la cambio por ninguna. Una vez ya me he pasado el algodón con el agua micelar, me gusta limpiarme la piel en profundidad, entonces para eso os voy a enseñar un par de cosas. En primer lugar el Cleanse of Oil de MAC, que es un desmaquillante en aceite, esto va bien para todo tipo de piel, incluso para piel grasa, a la gente le suele gustar muchísimo. Y es un, como os digo, es un desmaquillante en aceite. Entonces yo aprieto una vez el dosificador y con eso ya tengo para toda la cara, porque los ojos no me lo retiro con esto. Supuestamente también es para ojos, pero tened en cuenta que a mí este sí me escuece, entonces no sé si es apto para todo tipo de ojos, yo no tengo especialmente sensible y me escuece, se me nubla la vista, entonces no me gusta para los ojos. Sin embargo para la piel me encanta. Lo aplico en la mano y directamente al rostro con movimientos circulares ascendentes y ves como se va derritiendo todo el maquillaje, limpia fenomenal. Entonces una vez ya te has masajeado un poquito, te lo aclaras con agua y se convierte así como en una espumita, tiene un olor muy suave, muy agradable y limpia muy muy bien. La otra opción que tengo y que también utilizo mucho es una espuma limpiadora, ahora estoy utilizando esta de Chanel y la utilizo con el Foreo Luna, que es este aparatito. Esta espuma de Chanel me gusta porque tiene una textura como muy untuosa, entonces me pongo una pequeña cantidad en la mano, le aplico un poco de agua y lo emulsiono y enseguida sale como una espumita así muy ligera. Huele súper bien, me lo aplico, me lo distribuyo por toda la cara y luego durante un minuto utilizo el Foreo Luna para limpiar en profundidad. Es una combinación que la verdad me gusta muchísimo y esto se lo recomiendo un montón, la verdad es que el precio es bastante alto para ser una limpiadora, pero tengo que decir que dura muchísimo porque como os he dicho tiene una textura muy untuosa, o sea que por poquito que pongas enseguida hace muchísima espuma y es limpiadora, es desmaquillante, que no todas las espumas son desmaquillantes y luego también es antipolución. Una vez tengo ya completamente limpio el rostro me gusta terminar con un tónico, ya el último paso antes de aplicarme mis productos hidratantes. Entonces como tónicos tengo este de Chanel que es el que estoy utilizando más últimamente, me gusta mucho porque no lleva alcohol, entonces no siento esa sensación de tirantez ni de sequedad de la cara que algunos tónicos que son más astringentes te producen. Y es bastante calmante, es como muy refrescante, calmante y me gusta muchísimo. Y luego durante mucho tiempo también he estado utilizando este de Clarins, que es un tónico exfoliante. Entonces sí que es un poquito más agresivo porque tiene otras propiedades que son exfoliantes, también te aporta luminosidad de la piel, pero sí que es un poquito más fuerte que este de Chanel. Entonces últimamente como he estado aplicándome otros exfoliantes y utilizo el Foreo Luna, pues no lo utilizo tanto, de hecho ya es que me queda muy poco y he estado utilizando mucho este. Y por último os voy a hablar de los exfoliantes faciales que utilizo. La verdad es que seguro que lo sabéis, pero es un paso muy importante dentro del cuidado de la piel, exfoliar la cara para ayudar a que tus células se regeneren, a tener un rostro con luminosidad, sin células muertas, el maquillaje cuando lo apliquéis se verá también muchísimo más bonito. Y bueno, como ya os digo es muy importante. Yo ahora mismo tengo tres. Son bastante diferentes. En primer lugar os voy a hablar de este, de la marca My Kento True Organics, que es una marca estadounidense. Seguro que por Youtube, las que sigáis, youtubers americanos sobre todo, lo habréis visto en más de un vídeo. Y bueno, es una marca que sus productos no llevan ningún tipo de parabeno ni de sulfato. Este es el exfoliante de fruta tropical y la verdad es que huele como si estuvieras, no sé, de vacaciones en las Maldivas. Y lleva enzimas de piña y de papaya. Tiene unas partículas muy pequeñas, no es nada agresivo, incluso se puede utilizar a diario. Y bueno, me encanta el olor porque ponértelo en la cara ya es una delicia. Y luego aparte, lo suave que deja la piel. Yo siento que los poros me los limpia, elimina las impurezas y la verdad es que es un exfoliante que os recomiendo muchísimo. El siguiente exfoliante es el Gentle Cream Exfoliant de la marca Dermalogica. Y ya lo llevo usando también muchísimo tiempo. Me encanta, lleva entre otros ácido láctico, que bueno, es increíble como te deja la piel. La verdad es que no es nada agresivo porque es incluso para piel sensible. Y este no tiene partículas, este es un exfoliante químico. Pero como ya os digo, a mí no me produce ni rojeces, ni nada por el estilo. El de Michael Todd tampoco me sale en rojeces. Simplemente me siento la piel súper suave y con este igual. Suave, más luminosa, el maquillaje queda súper bien cuando la aplicas después. Así que para algún evento siempre la utilizo y me encanta. Y por último os voy a hablar del exfoliante de los que tengo el más agresivo, por decirlo de alguna manera. Es la microdermabrasión de la marca KIDS, que es este de aquí. Y bueno, este sí que tiene unas micropartículas. No es como el de Michael Todd, que son partículas pequeñas, pero... Este son micropartículas. Hasta que no empiezas a hacer movimientos circulares, no las empiezas a notar tanto. Entonces, me gusta mucho, queda la piel bastante bien, pero me produce rojeces. Es normal, también lo indica, que es normal que te produzca rojeces. Yo tampoco ejerzo presión, una presión muy grande cuando lo hago, porque dependiendo del tipo de piel, pues puedes ejercer más o menos presión. Pero sí que siento que mi piel se enrojece y aunque luego, cuando aplico ya mis productos de hidratación, vuelve a la normalidad. Pero no me gusta verme la piel, porque con los otros que os he enseñado, no me pasa eso. Entonces, bueno, es también bastante caro. La verdad es que dura muchísimo, porque hace tiempo que lo tengo. Cuando me lo compré, tenía como mucha ilusión por probarlo. Y poco a poco, al tener otros esfoliantes que me hacen la misma función y no me irritan la piel, pues este no me... me sigue gustando, pero no tanto. Bueno, chicas, pues hasta aquí mis productos de limpieza y esfoliación del rostro. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. Y también si queréis que os haga la parte donde os explico todas mis hidratantes, serum, contorno de ojos, hidratantes labiales, pues también le podéis dar a me gusta a este vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto. Un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!